¿Qué es la computación en el desarrollo científico y tecnológico de un país? En 1858-1966, Sadowski fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad. A lo largo de su vida, se destacó como un gran docente, tanto en la Argentina como en países vecinos. En la madrugada del 18 de junio del año 2005, su fallecimiento conmocionó a la comunidad científica, local e internacional. El profundo humanismo y el pensamiento de avanzada de don Manuel Sadowski han quedado plasmados en una entrevista que hoy queremos compartir con ustedes. ¿Cómo le va, Manuel? Muy bien, muy bien, muy agradecido por la visita. Conseguimos una computadora Clementina. Clementina. ¿Usted la llamó Clementina? No, Clementina venía como nombre de fábrica. Venía como nombre de fábrica. Nosotros la rebautizamos con Clementina. ¿Eso fue en qué año? ¿En el 60 y...? 65. 65. ¿Cuántos metros tenía de largo esa computadora? 18 metros. ¿18 metros tenía? Con suerte, estaba edificándose el nuevo edificio y se instaló en Núñez. Ajá. Pero necesitaba todo un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, porque eran válvulas, no eran resistores. Eso vino después. La computadora Clementina fue la primera del país. Ingresó en el año 61 a la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, de la mano de don Manuel Sadowski. El doctor Bernardo Husay, por entonces presidente del CONICET, fue quien autorizó la inversión de 300.000 dólares. Sus principales funciones consistían en realizar tareas de cálculo complejo, como pronósticos climáticos y proyecciones estadísticas. En sus cinco años cumplió más de mil tareas científicas de gran magnitud, hasta que en el año 1966, la noche de los bastones largos, puso fin a su vida útil. Cuando el doctor Alfonsín lo convoca en el año 83 para ser secretario de Ciencia y Técnica, con usted a la cabeza daba la sensación que la Argentina iba a pegar un salto en ese sentido. ¿Se concreta o no? ¿Por qué? Bueno, porque las posibilidades económicas no eran muy grandes. Y además que esto necesita tiempo. Se hizo, por ejemplo, un gran progreso en formalizar ya la informática. Entonces, las instituciones tomaron mucho contacto con los lugares que se aplicaba la computación. Entonces, en el momento de la intervención, por ejemplo, había 100 personas trabajando en torno a la computadora. Durante su gestión al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, el doctor Zadowski inauguró el observatorio El Leoncito, en la provincia de San Juan, y el Laboratorio Nacional de Insulina. Creó Puerto Curioso, un museo de la ciencia para chicos. Convenció a César Milstein de que regresara del exterior para dirigir el Instituto Tecnológico de Chascomús y creó la Escuela Superior Latinoamericana de Informática con las mismas características del Instituto Balseiro. Así como creó la Fundación Einstein para ayudar a estudiantes de menores recursos, Zadowski impulsó la apertura de la carrera de computador científico en la UBA. Esto sucedió en el año 1963 y fue la primera de esta disciplina en el país. El conjunto de las cosas muestra que es una profesión la de la computación, y entonces ya ahora hay doctores en computación, cosa que al principio no había, había licenciado, y para el doctorado se iban al exterior. Ahora esos que fueron al exterior están en la Argentina ahora y enseñan ellos como profesores de nuevo tipo, ¿no? Y quiero de nuevo y empezar de nuevo una carrera, ¿qué estudiaría hoy? Ah, lo mismo, matemáticas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda porque eso ya es una cuestión de gusto, de donde se siente uno más cómodo. Gracias por habernos recibido en su casa. No, encantado. Y siempre que tengan cualquier problema, yo miro con mucho interés el hecho de que nuevas generaciones se acerquen a esta cuestión. Y hay que alentarlo porque hay que destruir el mito de que eso no sirve para nada, sirve para mucho. Ha servido para transformar el mundo. El 14 de febrero del año 2006 se firmó el decreto que establece la creación de la Fundación Manuel Sadowski, con el objetivo de promover la investigación aplicada y el desarrollo de la industria informática local. La iniciativa busca reunir la producción académica y las necesidades de las empresas para aumentar la competitividad de nuestro país en este sector. Sin duda, así lo hubiera querido Don Manuel.